Chas Balls On Fresh, el mercado preferido de los hispanos. Encuentra una gran variedad de productos al mejor precio. Pollos enteros, 69 centavos la libra. Piñas largas, 1.79. Lunches Oscar Mayer, 69 centavos. Pizza Totino, 69 centavos. Salchichas Franks, 69 centavos. Queso Chunk, 99 centavos. Las frutas y verduras más frescas y ahora, una gran zona exclusiva de productos hispanos. Chas Balls On Fresh. Chas Balls On Fresh.